Música Yo me llamo Juan David y todos los días voy a la escuela Y en la tarde ayudo a mi abuelita a pastear mis ovejitas y mi chan Música Los llevamos a la orilla del río porque ahí pueden comer pasto, alfalfa y tomar aguita delfín Música Y cuando no hay pasto fresco tenemos que darles chala seca y otras hierbas que como Botola es muy bonita porque tiene muchos vegetales, ríos, donde puedo ir a bañarme y jugar en sus playas de arena Música 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 Música